Música Hola amigos de Youtube, estamos en un nuevo video y en este video estamos con la temporada 2 de mods y os tengo que decir una cosa que he tenido que reiniciar de nuevo la serie, bueno el mapa ya van tres reinicios pero me he puesto todo de nuevo ¿esto se me ha duplicado? si, se me ha duplicado pues lo tiro aquí es que si se me duplican las cosas y hice una grabación fail no se que, donde esto se me bugueaba lo voy a poner en fácil porque esto es muy difícil ¿dónde está pinchoso? aquí estás hubo un fallo con el pinchoso este a ver, quita tú si, se le puede sentar ya vale, el reinicio de mapa nos salva de todo, vamos es una maldita epicidad a ver vamos a explorar y quiero encontrar aldeanos unos buenos aldeanos a ver no, esto creo que ya lo cogí hasta que no nos alejemos no vamos a coger de estos plantas medicinales y seguimos, seguimos me he puesto un punto en el spawn no puede ser guila monsters eso me mataron en el en el video fail ¿tengo madera? si, bastante crash ya parece que estamos y se me olvidó deciros que el milenari ya no está ¿no? que el milenari no está un cofre no puede ser ah, se habrá muerto alguna tortuga y por eso pinchoso me estás lagueando y craseando a ver vamos a relajarnos un poco y seguimos explorando Snoopy justamente en el sitio del otro día hop, ya se me está lagueando a ver tengo huesos dirte ¿quién quiere dir? si tuviera huesos a Snoopy le podría domesticar pero no puede necesitamos hacer un libro para mirar los crafteos para mirar los crafteos recipe no aboc no ¿cómo se llamaba? bueno no me acuerdo ahora lo voy a buscar es que es para mirar estos crafteos ahora ¿dónde estará? se hacía con esto no, con esto no, con esto aquí está crafting una mesa de crafteo libros mesa de crafteo libros bueno necesitamos vacas y cañas de azúcar no, pero el cañas de azúcar ya tengo pero no sé si serán suficientes o tengo hambre no puede ser Rig Biel es el de 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 este ¿cómo se llamaba? no me acuerdo vamos la serie está donde están Rigby, Mordecai y todos esos bueno esto se les domestica con un mineral que es el de el de esto el de cacahuetes eso y no tenemos cacahuetes bueno pinchoso ahí estás cuatro cuatro minutos grabando ninguna aldea encontrada estamos dando vueltas esa planta no la he cogido ya estoy muerto de hambre con las algas con las algas se podía hacer algo hay que no tengo que mirar los crafteos a ver madre mía pero bueno ya nos hemos enterado de algo de que esto esto y esto hacemos cuatro cubos y lo que sea comida está muy bien una sopa de algas bien bien poco cura pero bueno está bien está bien algo es algo estaría bien encontrar los los cacahuetes pero no hay ni uno seis minutos jope no he encontrado nada pinchoso parece que me servirá me imagino esto nos va a servir servir un montón por eso lo recojo siempre ahí ya hay una dungeon dungeon que veamos es comida sí y sí es comida bueno he visto cerdos pero yo lo que quiero es comida a ver aquí había bombas ¿no? explosiones y cosas así pinchoso no te ah les está pegando les está pegando no me lo creo no me lo creo no me lo creo pinchoso ya se han cargado pinchoso y este fue el final de pinchos pinchoso siempre te recordaremos por entrar a un alumbrion que te mataron bueno ya murió me da un poquitín de pena no mucha porque con diamante y un huevo podemos hacer un montón pero sigue dando pena los mineros no dan comida eso lo tenemos claro a ver algo comestible y algo donde hacer un refugio que no he hecho ni un malito refugio en el episodio anterior vimos una aldea del milenari las aldeas del mineral del milenari siempre están bien pero si no te impiden jugar hay que instalar el milenari estaría bien una casa así en la pradera todo chulo o en un desierto no hay no que hay guila monsters y lo construimos sí una caseta vamos a hacernos una caseta va a ser así pequeñita a ver así me equivoqué así así si oís ruidos de fondo no os preocupéis una casa un poco rara y el milenari me lagueaba un montón todo hay que decir pero a mí me gusta mucho el milenari está muy bien me gusta más que este que de las familias si no me gustó para la serie si me están acabando los bloques el techo será o no tendré techo no sí que tengo que tener techo techo puede ser que sea de otro bloque madera de silba estaba en el cofre es verdad es verdad es verdad bueno no pasa nada con que sea un poco multibloque aunque odio el multibloque pero ¿qué se le va a hacer ahora? esto por aquí esto para allá pim pam pim pum pum bueno a lo de verano y puedo hacer pan en los capítulos anteriores hice pan no sé pero no me importa mucho no sé si hacer dos puertas no con una vale después esto lo tapamos queda un poquitín multibloque pero no podemos hacer nada no tengo antorch sí tengo antorchas bueno tenemos un techo para dormir esta noche voy a matar ese esa gallina bueno ese pollo dame tu carne pinchoso está pinchoso está pinchoso sí pinchoso sigue vivo ¿qué puedo cocinar? no yo voy a hacer pan me lo voy a gastar todo en pan bueno me sobra y en qué sitio va a estar aquí y a cenar no esto no me lo aquí vamos a poner un punto no vamos a ponerlo aquí donde no molesta refugio y creo que lo vamos a dejar por aquí no sé a vosotros qué os parece hemos progresado un poco más a ver qué podemos cocinar podemos meter aquí un pimpollo cocinar esto no que el pimpollo no cocina y la puerta la puerta tampoco esto sí que cocina esto sí ahora no cocina nada un palo esto sí que cocina vamos no se hace no se va a hacer jopé qué fails eh tenía cocos bueno no pasa nada aquí podemos dejar el vídeo ¿no? sí podemos dejarlo aquí me dejo aquí una pluma ¿qué puedo dejar de ir? esto esto y esto no sé qué en este capítulo sí que hemos progresado no os quejaréis y adiós hasta el próximo vídeo levé o chau chau yo lo no between